Existe un universo alterno en el que la temporada de pan de muerto no termina. Ese universo es el de Pretty Witch Café, en donde se puede conseguir el pan de muerto todo el año como parte de una hamburguesa única y oscura, como oscuras son sus bebidas. De eso trata el nuevo Inspiratrix, ya disponible en las redes sociales de Canal 44, en el que la creadora de este concepto, Paola Alatorre, detalla. La carne es de res. De res y sus papitas, pero esto no es de temporada, o sea, no es por el Día de Muertos, sino que está permanentemente en el menú de Pretty Witch y va a estar seguramente allá también en la nueva sede, ¿va? Sí, allá en la nueva sede se va a encontrar este y también vamos a tener sorpresitas de nuevas brebajes, nuevas comidas, pero esta aquí la encuentran todo el año y también lo que es nuestro menú oscuro, en lo que son los cafés. ¿Qué sería qué? Entonces todo lo que son los frappés, látex, capuchinos, son nuestros brebajes oscuros, es nuestra magia oscura. Pues de hecho pedimos un brebaje oscuro, que es un frappé oscuro, ¿va? ¿Qué lleva? ¿Se puede saber los ingredientes o mejor nos lo tomamos como un misterio? Te voy a platicar un poquito lo que lleva y lo demás lo guardamos como misterio. Parte de lo que lleva es una pizca de carbón activo, ¿por qué decidimos agregarle una pizca de carbón activo? Por lo mismo que era recordar un poquito a lo que eran nuestros ancestros, ¿no? Como lo platicaba, nuestras hermanas ancestras, nuestros familiares. Entonces el carbón activo lo vemos como esas cenizas que dicen que lleva el pan de muerto. La magia no solo es para el paladar en este café de la bruja bonita, sino también para quienes necesitan respuestas, pues todos los días hay lecturas de cartas y ching o runas. Y uno hasta se puede comer su destino porque las cartas del tarot están hechas de chocolate. La magia existe, solo te falta aceptarla, nos recuerda Paola. Yo creo que la magia existe en cada uno de nosotros, solamente nos falta descubrirla. Permitirle. Sí, permitir y quitarnos como ciertos tabús que a veces de repente tenemos, ¿no? A veces sentimos cosas y es como de no, estoy un poco loco. O no, imaginas cosas, ¿no? Pero a veces sí la energía se siente y las cosas pasan. Y cada uno tenemos nuestra magia. Y es como dices, ¿no? Permitirnos vivirla. The Pre-Witch está ubicado por ahora en Frejonípero Serra, entre maestros y normalistas y en diciembre estrenan ubicación en la calle Puebla a cuadra y media del Parque Revolución. Más detalles en Inspiratrix, donde seguimos dando al internet de los gatitos que quiere ver, en este caso negros y con escoba y sombrero de pico. Para el DGTV, Canal 44, Ricardo Salazar.